¿Hay rap pues o no? ¿A mí hay raperoes o no? Ándale Ahí va, ahí va mi rap para todos ustedes ¿Cómo se llama? Pues el rap de mi abuelita Con ustedes Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita La mamá de su mamá Bueno, sí es la mamá de mi mamá, pero no va así Bueno, también ya Ahí va Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita La mamá de la mamá de mi amiga No, no te metas, es mi rap Ay, ya Tú si quieres hacer buen chico, chico Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita La mamá de su mamá ¿Me vas a seguir metiendo? Ah, ya, pues ya Yo tengo el pochis pochis Está bien Lo voy a hacer en inglés para que así ya no me interrumpas Oye Es el pochis pochis Huele como a Ahí va Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita ¿Ahora en inglés? Sí Ah, vale, va, va Pero si es de inglés Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita Mi abuelita, mi abuelita La mamá de su mamá ¿Ya también sabe inglés? O sea, ¿qué te puede ser? Mira, o cantas tú o canto yo Pues canto yo Obvio canto yo ¿Que cante ella o canto yo? ¡Otra! ¿Ella o yo? ¡Otra! Está bien, voy a cantar yo ¡No, no! ¡No, ya! ¡No, ya! ¿Le da? ¡No, ya! ¡No, ya!